¡Ay, qué bonitos ojitos, aquellos que estoy mirando! No pierdo las desgranzas de llevarlos a mi rancho, aunque son un poco llanto, ya se irán acostumbrando. Y esa boquita arisueña, colorcito de sandía. Y si Dios me da licencia, no tiene que ser mía, ¡qué bonitos nos veremos cuando me haga compañía! Y esa sí es la mujer de mis sueños. Y deseo tener su encanto, tiene todo lo que quiero, y es bonita y es raseo. Yo que viví como errante, ya no quiero andar rodando. De mañana en adelante, poco a poco iré cambiando, para ser feliz amante de la que hoy estoy amando. Y esa sí es la mujer de mis sueños. Y deseo tener su encanto, tiene todo lo que quiero, y es bonita y desde el rancho. ¡Ánimo! Está haciendo un calorón, pero calorón de aqueos de abuelas. ¿Cómo se llama la canción? Es bonita ese rancho. Es bonita ese rancho. ¿Qué andamos? Andrés, andas bien en sopao. ¡Ánimo, raza! Dímonos aquí en el rancho, para las muchachas. ¡Ánimo! ¡Ánimo!